Sabemos cercanamente cuáles son los inconvenientes que tenemos y ha sido de preocupación personal, más que como autoridad, el hecho de poder saber qué mismo pasa con Liga, porque lo que está pasando con Liga Deportiva es lo que se ve reflejado en este espacio, en este complejo deportivo, un complejo deportivo deteriorado, abandonado. Milton, como último, Kituizaca, como último presidente de la Liga Deportiva, tengo entendido que finalizó su periodo en enero de este año y prácticamente desde enero de este año quien ha tomado las riendas ha sido la señora secretaria tesorera, que quien sin sueldo, que ha venido hasta aquí abriendo las puertas para que los dos clubes o los tres clubes que han estado en el camino de legalizarse puedan conseguir esta documentación. Lo tanto, ha sido prácticamente nueve meses que nos han tenido un bypass aquí sin saber qué mismo va a pasar. También ha existido alguna demora en la entrega de las personerías jurídicas en el sentido Javier y yo con el doctor Martínez podrán informar cuál es la situación, pero yo creo que ya no más justificaciones. No es el momento de venirnos aquí a justificar ni de echarnos la culpa. Quizás es fácil el criticar, el oponerse, pero quizás son cosas que están en manos de nosotros y que son realmente fáciles y que no aprovechamos esas oportunidades. Si bien el tema de la liga cantonal que terminó su periodo el mes de enero, pues eso tenía que tener su continuidad. Se tenía que incluso antes de que se termine el periodo, un mes o dos meses antes, empezar a hacer ya el tema eleccionario para quienes van a conformar un nuevo periodo de liga cantonal. Cojo las palabras de Lili, quizás no es el momento de quejarse qué se hizo, qué no se hizo, pero sí era importante tomar en cuenta esos antecedentes. Nosotros hemos querido dar toda la apertura y siempre hemos tenido un grupo reducido de personas. Una liga cantonal como Girón que recibe anualmente 23 mil dólares, que a la final podemos decir es poquísimo, no nos alcanza para nada, pero si no nos alcanza para nada ni siquiera nos interesa. ¿Y eso qué genera? Genera deudas con los empleados, genera deudas con el IES, deuda con servicios básicos. Estar viviendo a la secretaria, a la tesorera, a un montón de proveedores y ¿cómo vamos a pagar eso? Genera, obviamente, un montón de inconvenientes económicos, administrativos y no es solo de esta liga cantonal, eso es a nivel de país. Los tres clubes, hablemos así con los cuales se podría ya... Los tres que ya están. El uno, que es la academia, y los otros dos, ¿cuándo serían? El ofrecimiento ya incluso del coordinador general de historia jurídica de la ministra del Deporte es que eso tiene que salir para el día de hoy. El 19 de octubre de 2015. Para la próxima semana nosotros estaríamos ya con los acuerdos ministeriales de los sobrinos y del club guayos. O sea, en este caso, el momento que los guayos y sobrinos tengan el acuerdo ministerial, entre los tres clubes que ya serían jurídicos de aquí de Girón, hacen la solicitud a la Federación Deportiva para que la Federación de la SOI convoque a una reunión, a una asamblea, que vendría a ser una asamblea de los tres clubes y ahí se elige el nuevo directorio de la liga. Y eso quería comentar que nosotros desde el 2012 nosotros ya estábamos formando los clubes jurídicos. Nosotros entramos, esa era nuestra base principal, legalizar la liga. Era 2012, y yo para fines del 2012 ya estaban los tres clubes para enviarse, que era la academia, club canes y guardios. Pero en ese transcurso se perdieron las carpetas del club guardios y club canes. Entonces, eso quería ser lo que nosotros comunican, nosotros desde que entramos comenzamos a robarle nosotros para esto. Pero ya no fue culpa de nosotros que las carpetas nunca más nos devolvieron. Y esta última, de los sobrinos, me llamaron a decir, oiga, aquí está su carpeta, ha estado traspapelada, ¿por qué no vienen a retirar? Digo, señora, pues nosotros supuestamente ya estaban quito esa carpeta. Entonces, nosotros humanamente hacemos lo que está en nuestras manos. Y de aquí salen los papeles para allá. Nosotros ya no tenemos más que hacer que esperar. Pero ver que se pierdan dos carpetas... El problema que se tiene en la ciudad de Quito es un poquito medio complicado en el sentido de que reciben trámites de todo el país, de todo tipo de organismo deportivo, y eso generó retrasos. En realidad, esos trámites de los dos clubes tenían que haberse ya visto hace algún tiempo atrás. Esto ha generado que la Liga Deportiva Cantonal no tenga los filiales necesarios para poder convocar la elección. Que estos temas deben estar desconcentrados para que los coordinadores sonales tengan la competencia de poder otorgar la personería jurídica a los clubes y ahí probablemente vamos a tener mayor severidad y evitar los inconvenientes que dice Juan. Y muy probablemente vamos a tener reuniones con la ministra y ahí vamos a motivar para que se dé esta desconcentración y para que puedan los coordinadores sonales suscribir y otorgar a las personalidades jurídicas. Que no sé, probablemente si esto estaba en manos de ustedes aquí en Cuenca no hubiésemos tenido tanta demora y no hubiésemos tenido tanta chapitología de que se archiva los papeles y que se vaya el abogado a Quito. Y lo que tú decías es válido. O sea, uno ya además se despecha y la gente dice, ¿qué queda? Y si es que nos dan el día no es tratar de que eso sea plazo de 15 días podamos tener todo. ¿Cuántos clubes están perdiendo el tiempo, la juventud perdiendo los años y cuánto retraso deportivo están viviendo? Si llegas el 19 espero que de allí no pase y la población se anime porque es cuestión de los pueblos nomás de que se pongan de acuerdo, recuperar sobre 23 mil dólares que es importante eso. Pero al menos ya teniendo la personalidad jurídica la liga entiende que podremos hacer convenios con municipios para aportar y nos tenemos que sea posible. Y de nuestra parte con municipios créame que como digo tenemos planificaciones pero que no hemos podido invertir pero confiamos que de darse esta legalización nosotros dentro de los proyectos que tenemos podríamos implementar lo que sea posible. Y aquí la ventana es que no están solos porque si bien tienen esos pocos recursos que son 23 mil dólares al año pero tienen el apoyo de la alcaldía que quieren hacer siempre me han dicho a veces a mí pero yo quiero hacer algo pero no puedo porque no está legalmente constituida quiero arreglar la cancha quiero arreglar un poco tiempo al parque y tratar de ver si se puede usarlo el cerramiento la vida más en la predisposición y la apertura que como otros municipios no se la tiene no se la tiene que no se la tiene no se la tiene no se la tiene